Rompiendo las reglas men, Danny the producer, está en el beat, ajá, Néstor, MPL Una noche más, y si tú lo prefieres de ahí te vas, nena pero antes, déjame tocarte y besarte y durmarte una noche más Solo te pido una noche más, y si tú lo prefieres de ahí te vas, nena pero antes, déjame tocarte y besarte y durmarte una noche más Yo sé muy bien que lo nuestro no se dio, y ya no voy a poderte volver a ver porque acabó Estoy consciente, solo te pido otra oportunidad para tenerte de cerca y tocar tu cuerpo solos en medio de la oscuridad Porque yo sé que te divertía cuando te desvestía y pasaba mi mano en tu piel y terminaba haciéndote mía Hey, sé que disfrutabas como te besaba la nuca, y aunque muchos te rodean sé que también me deseas y aunque trates de negarlo no vas a poder nunca Yo sé que no, vas a poder olvidar como te trataba, lo nuestro terminó, pero te encantaba como te besaba Lo nuestro falló, no funcionó, los dos lo sabemos, pero nos deseamos el uno al otro cada vez que por coincidencia nos vemos Mis ojos que divisan al natural, he tocado otros cuerpos pero no me llenan igual, ninguno me atrae tanto como el tuyo al verlo Los dos fallamos en el amor, pero nos encanta hacerlo Déjame una noche más, y si tú lo prefieres de ahí te vas Nena, pero antes, déjame tocarte y besarte y durmarte una noche más Solo te pido una noche más, y si tú lo prefieres de ahí te vas Nena, pero antes, déjame tocarte y besarte y durmarte una noche más No pido que vuelvas, solamente quiero una noche contigo completa Envuelta en mis brazos y arranqué mi camiseta Como aquellas veces que nos portábamos mal Ardiendo más que el sol, tú y yo sí que tenemos historial Como tu ex, te conozco de cabeza a pies Pude apreciarte tu desnudez y la verdad quisiera otra vez De nuevo hacer lo más prohibido Y hacer esas maravillas que te gustan bajo el vestido Eso que te da placer, que te vuelve loca al parecer Dime si quieres volver a pasarlo juntos hasta amanecer Veamos si soportas que de nuevo te tome Y si aceptas voy a besarte cada milímetro que hay bajo tu abdomen Decimos lo que tú quieras, lo que hagamos Eso solo queda entre frío Solo queda entre frío Cada que te daba un beso, explotaba la pasión y la sentía en exceso Me acercaba lentamente hacia tu cuerpo, lo demás solo se daba si me dabas acceso Y se sentía como te tocaba y te prendías Empezaba por tu espalda, luego me ibas a tu cuello, se notaba que te gusta porque acelerabas tu energía Y todo mejora, cuando ves a bata abdomen se nota que lo adoras Solo te incorporas y me encanta como me tocas y a veces me devoras Sé que ya no somos nada pero podemos hacer que todo lo que dije se repita Tú solo dime, sabes que tengo la fórmula que te excita Ey out, desde el sótano Records Néstor MVL men Rompiendo las reglas Dame una noche más Y si tú lo prefieres De ahí te vas Vena pero antes Déjame tocarte y besarte y durmarte una noche más Solo te pido una noche más Y si tú lo prefieres De ahí te vas Néstor Néstor Pero antes Déjame tocarte y besarte y durmarte una noche más